Rafael Álvarez Castillo, exdirector y docente del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, acusó este miércoles a la actual directora de la referida Casa de Estudios Superiores, maestra Carmen Santiago, de pretender comprar votos de los docentes al ofrecerles nombramientos de familiares y allegados. Es que la señora directora ha estado visitando todavía en horas de la mañana, temprano, a maestros, maestras, con nombramientos de hijos, de hermanos y de familiares, lo que obviamente, que es un caso insólito, nunca se había visto eso, y además es una acción que el maestro no debe prestarle atención, primero porque ahorita entran las nuevas autoridades y todo el que ha sido nombrado o el que se le ha entregado un papel irregularmente, porque la dirección no nombra, quien nombra es Recursos Humanos y el rector, y en ese sentido lo que están es engañando a los maestros. Él también docente hizo un llamado a sus colegas para que elijan a las futuras autoridades sobre la base de las capacidades y propuestas de estas, y aseguró que posee pruebas que demuestran sus denuncias. Las vamos a presentar en las próximas horas, tenemos la prueba fehaciente, son los mismos maestros los que nos los han denunciado, y ya les entregaremos a ustedes copia de alguna de esas, de algunos de esos nombramientos. Las declaraciones fueron expresidas por Rafael Álvarez Castillo en el marco de las elecciones internas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.